Usted vio una imagen insólita aparecida en el sitio de internet YouTube que una manada de búfalos se organiza, mire, véalo por favor para rescatar a un pequeño integrante que estaba siendo atacado por un cocodrilo, mírelo Esto era increíble Ve, mire, ¿está viendo Ron? Sí, 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 ahora los leones vienen para coger el bebé de los búfalos y coge el bebé, mire, vamos a coger el bebé y cae en el agua, cae en el agua con el bebé pero ahora vienen los otros leones para coger el bebé y entonces no saben que hay un cocodrilo ahí adentro y viene un cocodrilo y coge el bebé también y están fajando por el bebé, el cocodrilo y los leones todo el mundo está pensando, oh, el bebé está muerto por eso tu bebé no tiene chance, leones, cocodrilo no tiene chance pero entonces los adultos de los búfalos vienen y atacan, atacan los leones y vienen, miren los leones, ahí vienen los búfalos y los búfalos, un grado gigante son y vienen, atacan los leones y dicen, ay, me voy para acá, que me vayan a morir ¡Eso es increíble!